¿Qué es Santa Cruz? ¿Qué es Santa Cruz? Y prepararnos para hacer un buen papel en el nacional como lo hicimos el año pasado que fue en Tarija. Formamos un grupo unido y gracias a Dios se nos dio el campeonato. Todavía no ganamos nada, nos seguimos preparando ya bastante tiempo, cada semana hay nuevos convocados, así que primero es mantenerse y después pelear para estar entre los que viajan y después en los 11 titulares, pero seguir esforzándose cada día. Lo que cuesta no es llegar, es mantenerse en la selección, eso es lo que más cuesta, pero gracias a Dios se nos está dando las oportunidades y no hay que desaprovecharlas en cada momento. Si un grupo de Estados Unidos está buscando el mismo objetivo que todos, entonces las cosas se nos hacen más fácil cada vez. Y más aún si convivimos bien entre todos, el campeonato se nos da y todo sale de maravilla. Gracias. Gracias. Gracias.